Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, pueblo de Venezuela, gran presidente de esta honorable Asamblea Nacional, primer y segundo presidente. Hablando del punto de la impunidad parlamentaria que cuenta en estos momentos con el respaldo de más del 80% de la población venezolana ratificando su compromiso de altar y apoyo a este mandato que nos ha otorgado este bendito pueblo venezolano. Se trata nuevamente y reincidentemente de seguir violando nuestra constitución nacional. se sigue y se trata de perseguir a los verdaderos demócratas y defensores del pueblo venezolano. Ustedes, gobierno, que respetar la mente viola la constitución nacional y casos más palpables es el que estamos viviendo. Hambre, muertes, persecución, represión, basta de ignorar nuestra constitución nacional. En nombre de la fracción política cambiemos, queremos respaldar y apoyar este proyecto de acuerdo que ha presentado el diputado Omar Barroso. Quiero pedirles igualmente a todo el pueblo venezolano que de manera inequívoca nos dieron esta responsabilidad para responder y lo seguiremos defendiendo. Aquí no se trata de persecución alguna de cuál o tal diputado de X fracción política. Quiero ratificarles al pueblo venezolano de que aquí nuevamente reiteramos que vamos a continuar esta lucha por la libertad de la democracia todos unidos. Y aquí fehacientemente lo estamos manifestando y lo estamos haciendo saber a nuestro país y al mundo. Nuestra democracia la vamos a rescatar. Ustedes sigan violando la Constitución Nacional. Que nosotros seguimos luchando como un solo hombre, como una sola mujer los derechos a los cuales nos corresponde y sabemos cómo lo hacemos. aquí todos hemos demostrado en el país y en el mundo de que nuestra lucha ha sido pacífica, permanente y continuada. ciudadanos venezolanos ratificamos nuestro respaldo al presidente Juan Guaidó. así mismo respetamos y que tengan la confianza de que muy pronto vamos a tener libertad y vamos a tener democracia. Muchas gracias. Puedo ver compañeros diputados. Este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Gracias por ver!